No que no Eres pobre, temida, la gente Eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya no se enojó Ahora tiene el dinero de sol Por costales le pagan al dinero Todos le dicen el centenario Por la joya que bien sucedió Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos los besos Nomás porque trae carro de daño Y ya lo ven con el signo del deseo No percibe el gobierno, papáquio Pero hay no dejame trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un cinedón El recibió el de en este día rico Y la escupere como de lugar Y la escupere como de lugar Rescato, la tierra cae ¡Bien, noche! 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 ¡Bien, noche!